...de Células Madras, Gimán Ruiz, estoy contigo ahora. Calidad de vida, Bioxcel. Sí señor, en esta telerealidad. Mañana voy a hablar de lo que se produjo en Samaná para el asunto del anfiteatro de Samaná y la entrada de Samaná. Hubo un grupo allí que se reunió y nosotros vamos a aglutinar para que sea un solo esfuerzo, ir donde el ministro del turismo, donde el presidente de la república, para que Samaná pueda tener su anfiteatro. Y la entrada de Samaná que sea digna. Pero no solo para Samaná, sino para todo el país. Cuando esta mañana tenía una reunión con mis abogados, el doctor Lomba y el doctor Héctor Gómez, y allá arriba escuchamos como un ruido que había abajo, en Sarasota con Lincoln. Y era una situación con los AMED. Yo he tratado de enviarle el video a Ruskin, pero lo pondré mañana. Había una gran cantidad de AMED y una gran cantidad de personas lanzando epitetos contra los AMED. Yo creo que hay que buscar ya una manera de respeto mutuo. En todas partes del mundo las autoridades se respetan. Sí, señor. Pero también las autoridades tienen respeto por el ciudadano. Es así. Entonces tenemos que buscar esta armonía, porque no pinta bien. ¿Dónde se está fallando? Constantemente estamos viendo. Me dieron dos versiones, que ni siquiera las voy a dar porque no me consta. Una de un AMED y otra de la persona que estaba en el suelo, ¿no? De manera que yo lo que quiero decirle a la gente de AMED y a la ciudadanía, que vamos a hacer las cosas correctas. Porque, oigan, en honor a la verdad, también habemos muchos de nosotros que nos ponemos guapos cuando un AMED nos detiene. Y respetamos inmediatamente. Sobre todo si está ilegal. Y sobre todo si está ilegal. Sí, señor. Y los AMED, cero prepotencia. Simplemente cumplir con el deber. Pero no se le alarme a una autoridad. Use otros recursos, porque eso puede crear una tragedia. Claro. Vamos a buscar armonía ahí, que yo creo que es lo que buscamos. Vamos a ver un avance. En breve viene Ciudad de Ángeles. Y el gui.